Ya me cansa de tus mentiras y tus engaños Y en tu juego no vuelvo, no, no Tú fuiste ingrata conmigo y no mereces nada de amor Así que por favor, da la vuelta y vete ya No me vuelvas a llamar Que conozco muy bien tu veneno Y en ti no vuelvo a confiar No me vuelvas a llamar Y da la vuelta y vete ya Tú me engañaste, tú me mentiste Y ahora me doy cuenta que no me quisiste Nunca me quisiste, siempre me mentiste Y te reía frente a mi nariz descarada Decías que me amaba y te enredabas con otro en la cama Dime qué pasó si a ti no te faltó nada Una explicación es por qué está apiñalada Tú no sabes lo que hoy estás claudiendo Ha cambiado un buen momento por un amor de verdadero No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Es un necto que lo único que ofrece es una noche de sexo No me digas nada, no creo en tus palabras No pidas tardón conmigo, ahorrate será más fácil Aquí la que falló fuiste, no me busques Que para ti nunca estaré Ya me cansé de tus mentiras y tus engaños Y en tu juego no vuelvo, no, no Tú fuiste ingrata conmigo y no mereces nada de amor Así que por favor, da la vuelta y vete ya No me vuelvas a llamar Que conozco muy bien tu veneno Y en ti no vuelvo a confiar No me vuelvas a llamar Y da la vuelta y vete ya Tú me engañaste, tú me mentiste Y ahora me doy cuenta que no me quisiste Ok, así de fácil No me vuelvas a llamar Te lo dice Albenis Caminando por el que domina todos los estilos Multitales Record